El tiro deportivo me genera una pasión muy grande porque tú tienes que estar entregado al 110% con él, sea la modalidad que sea pistola, rifle, escopeta, lo que sea, tú tienes que dar tu máximo cuando estás en la línea y por eso me apasiona mucho, porque no es un deporte fácil y por eso los deportes son olímpicos, porque tienen un nivel de exigencia muy alto. El tiro es 80% mental y 20% técnico, 20% talento, entonces si tú no coordinas bien, cuando las miras estén bien centradas, cuando la estabilidad esté bien para hacer el aprete del disparador, va a ser un tiro malo. Bueno, este proceso para Juegos Olímpicos de la Juventud inició hace más o menos tres años y medio y al principio fue como, o sea, son Juegos Olímpicos, abarcan los mejores tiradores de todo el mundo y es muy difícil llegar allá. Mi clasificación fue el 14 de mayo del 2018 en Fort Benin, Atlanta, fue la clasificación para toda América, eran dos cupos por modalidad, de América clasificamos a una niña de México y clasifiqué yo y voy a Juegos Olímpicos de la Juventud con el único objetivo de pasar a la final. ¿Por qué? Porque si paso a la final estoy entre las ocho mejores del mundo. Portar la tricolor y representar a un país lleno de esperanzas, lleno de expectativas en el deporte y más cuando somos personas jóvenes es un sentimiento, para mí es inexplicable, es la responsabilidad de representar bien a tu país. Son los sueños de todo un país, son los sueños de todos unos ciudadanos colombianos puestos en muchas personas que a la vez son muy pocas porque muy pocos llegamos a representar al país y más en estos eventos grandes. Y ahorita para Juegos Olímpicos de la Juventud es muchísimo más que un honor, es muchísimo más que un orgullo, pues estar en los Juegos Olímpicos es el sueño de todo deportista. Somos casi que el 0.01 de la población que clasificamos a estos Juegos, somos unos deportistas privilegiados y pues no se le puede olvidar a ningún deportista por dónde empezó y a pesar de estar representando a la selección Colombia en este momento, también estoy representando a Antioquia, también estoy representando a Medellín. Yo vengo de Medellín, a mí me crearon en Medellín y este fruto del deporte salió de esta ciudad y es un orgullo también inmenso, uno no se le puede olvidar por dónde empezó y quién lo apoyó primero. Hola, soy Juana Rueda, campeona nacional de tiro deportivo y yo te voy a representar a vos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. No yourself to open the door, al acer está en el rumano no se le puede olvidar скорее de ser Bien, bueno, yo te voy a empezar al café, a vosotros te quiero olvidar. Quéd intestinal, hay una parte izquierda directa contra vos contot 14 ầm... Por qué no siempre se le puede olvidar. Quédstan tienen una parte甲II de esta ciudad mas, gales luchando.